¡Segundones! Pues este Gotenks de aquí Goku Jr. quizá Aunque también es Free to Play Mucha gente lo utilizaría Quizá también este Gotenks Agilidad Truce Noverse Gohan Ultimate El futuro de Gohan Quiero decir Que este pues También muy eclipsado Con respecto al anterior Futuro de Gohan Algún Truce de estos Aunque he elegido La contraparte STR Que creo que es Quizá menos útil Quizá que en la física No sé Más o menos andan igual Truce Noverse O sea que El Gotenks este Gohan Inteligencia Este que también está Completamente equisado Por lo que va a ser El Extreme Z Awakened De este Gohan O sea no sé Tenemos muchas alternativas El Ultimate Gohan Este no podemos llevarlo Obviamente ¿No? Porque ya es el líder así Pero bueno que Hay mucha unidad Que podríamos intentar meter ¿No? Así que dejadme ahí En los comentarios Si queréis Hay alguna Alguna cosilla más diferente Y nada Vamos a empezar El vídeo Vamos a empezar Este Showcase De este equipo Segundón Por así decirlo ¿No? Y a ver Como van a funcionar Todas las unidades Que tenemos aquí Y ver como Que pasa en un BossRash ¿No? Y también vamos a ver Los Key Los Races de Key Que eso es algo Que me preocupa Ya digo Estoy haciendo estos equipos Prácticamente sin fijarme En nada Porque meto este Meto el otro Meto tal Para ver como van funcionando Si es verdad Que partimos De que hay una base De que todos van a tener 6 de Key Pero luego con los enlaces Pues no sé muy bien Como van a funcionar ¿No? De momento Vemos que a los Trunks Les sobra el Key A Gohan Le falta uno de Key Aquí ahora mismo O sea que no va a poder Hacer el Super Ataque Trunks tiene de sobra Para hacer el Super Ataque Y además con ventaja De tipo después Y luego viene el otro Trunks Que vamos a darle También un Super Ataque ¿Por qué no? ¿Verdad? Vamos a dejarlo ahí Perfecto Y a ver qué tal Y ver como Qué daños van a hacer También es verdad Que Gohan O sea no podemos mirar Tanto la defensa Porque Gohan Les puede proporcionar Un 50% de boost Pero 400.000 de daño No me parece nada mal Para este Trunks Está Super Ataque Al 10 por cierto 340.000 O sea que está Está bien Está bien Y a ver el otro Trunks Que hace este Creo que tiene la Super Ataque Al 1 o al 2 220.000 Que tampoco está tan poco Nada nada mal Muy bien Quitamos poquito obviamente Con desventaja de tipo 18.000 Bueno se puede hacer Ahora también comento una cosa Estaba con Troll Gohan ¿No? Este Gohan Que está aquí al final Que nos dio Tanta A muchos Nos ha dado una alegría Y después una decepción tremenda Cuando nos sacamos Algún Summon Sabéis de qué hablo Si lo veis Y de hecho Este Trunks ¿Vale? Se habla muy mal de él Pero es un support cojonudo Ya que los tipos TX-E3 Es de aquí más 2 Y ataque y defensa Más 25% O sea que creo que va a ser Un muy buen amigo Para el Gohan Ultimate O sea que Lo vamos a dejar Fuera de rotación Y a ver Qué pasa Vamos a ver Qué tal quitan Estos Gohans Y este Trunks De aquí Y las poquitas Orbes aquí Vamos a dar a este Para que Tengamos ahí Unas poquitas orbes Y casi casi Preparando El 22.000 de defensa Wow Poquitos 100.000 de daño ¿Vale? O sea Nada Que están haciendo Absolutamente Nada de daño Y digo 22.000 es mucho 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 97.000 No Sí 970.000 No Ojalá Ojalá 97.000 de daño También este Trunks Nada de nada Y es de aquí 140.000 con ventaja De tipo Ya digo No tiene ninguno Superataque al 10 Ni nada Debería de farmear El de Trunks Al menos Pero lo haré Algún día Ahora mismo Me como el superataque Con menos mal que ha sido Con ventaja De tipo Y soy solo 24.000 Y ojito Porque también es verdad Que la vida Para tener este equipo Ha sido un poco Que está por todas partes ¿No? Tenemos 200 O sea Bueno 300 3.000 De vida 300.000 de vida Es muchísimo 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 Así que nada Venga Vamos a empezar otra vez Ultimate Gohan No va a tener nada De De superataque Pero al menos Le vamos a dejar aquí Y también Pues vamos a hacer lo mismo Con este Además Si se nos cumple la pasiva De ambos Ultimate Gohan Pues no nos van a hacer Nada de daño Fijaos Gohan Recibe 79 Claro Con los dos buffos Y se han llevado dos buffos Y tal Y 400.000 De daño este Trunks Muy bien Muy bien O sea No pega nada mal No pega nada nada mal Pero ya estamos teniendo Otra vez un poco La sensación De que estos segundones Pues no están Siendo tan útiles Quizá Como los segundones Que hemos visto En otros equipos ¿No? Como por ejemplo Fue el otro día Resolute el War Para vosotros Para mí ha sido Desde hoy mismo Hace unas horitas Y nada Ya digo Conforme voy viendo Personajes por ahí Que alguien lo pone Amigos Pues lo recogiendo Algún friend Que sale por ahí Random Y listo Bueno Aquí hay mucho Trunks También Pero como me toca Vallas veces al principio La defensa Va a ser mejor Que este Trunks Con este Trunks Aunque perdamos Un poquito Enlaces de aquí Especialmente Ahí al final Pero No me importa Mucho En el fondo Vamos a ver Que tal Si podemos aguantar Y terminar ya Esta Stage Agilidad Por favor Te digo que con 97.000 Lo vamos a llegar a muy lejos Va a quitar poquísimo Poquísimo Y con Gohan También Ahí Bueno encima Nos trabajamos en superataque Menos mal que tenemos Defensa alta Aquí con este Bueno alta Entre comillas ¿No? 74.000 Uh dolor La vida es lo que tenemos alto 100.000 Con este Gohan Y Ahí está Perfecto Y ahora vamos a entrar En una rotación Que sí que me va a gustar más Porque vamos a tener al Ultimate Gohan Y a Trunks Y el Trunks este El Tech El de GT Que es el que quería probar aquí A tope Vale No voy a dejar Voy a dejar este Trunks aquí Aquí sería realmente Una rotación más óptima Con estos dos Tech juntos Pero Voy a dejar Si es que verdad No linkean con nada Pero con nada de nada O sea que este Trunks Le falla todo Pensaba que tendría algún link más así De Para Ultimate Gohan Pero no O sea Lo siguiente sería meter A otro support Porque vaya tela De hecho sí Voy a hacer esto Voy a hacer esto de aquí Para ver cómo pegarían Todos los Trunks Aunque igual con Trunks Solo nos lo cargamos ya Pero bueno Vamos a dejar que Ultimate Gohan Pues flote Que Ultimate Gohan Ahí flotando siempre Y listo Vale Este 142 Bueno Sí 142 142 Vale Y 570.000 Este Trunks Que ya empieza a pegar Bastante decente Con estos links O sea que yo ya veo Que este Trunks Se puede empezar A utilizar bastante guay Incluso Alguna que otra Orbe Podría llegar al millón de daño Ojo Vale Vamos a empezar A romper este dúo Y tenemos aquí Cinco Orbes Pero le damos Un poquito más Es que ya digo El problema de Ultimate Gohan Es que no linka Con prácticamente nadie Ni siquiera Ni de un lado Ni de otro Así que Ahí lo tenemos Vamos a curarnos Porque no me hace gracia Morir ahora mismo Me apetece Seguir un poquito más Con el Showcase Aunque también os digo Que no llegaremos Muy muy lejos Con este equipo Hasta ahora Creo que ha sido Poco consistente Pero ya digo No estoy haciendo los equipos Para que sean consistentes Estoy haciendo los equipos Para que veáis también Un poquito Que pasa si elegimos Subordinadas completamente random Algunas muy antiguas Como por ejemplo El que realmente Este Gohan Y este Trunks Que tenéis en pantalla Son personajes Que salieron prácticamente Al principio del juego Y que hará Un año y medio Dos años Y les hicieron un Awakened O sea Y tampoco es que Mejoraran tanto 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 Tengo que decir también Que el diseño De este Gohan Que hemos visto Ahora mismo Atacar hace un momento El diseño De la carta original Me parece sublime Es muy 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 bueno Pero bueno Te han dado un emperador La carta En cierta manera El diseño Pero bueno Tendríamos que habilitar Dejadme en los comentarios Que os parecería La idea de dejar Una carta A lo mejor Que tenga el Awakened Pero mantener El diseño De la anterior Gente como por ejemplo Goku Super Saiyan 4 Me parece que el diseño Anterior al Awakened Es bastante superior Y bueno Pues me gustaría saber Pues eso Que opináis vosotros ¿No? Con respecto a esto Vale Vamos aquí a hacer El super ataque Con todos Y vamos a ver Que el soporte De Trunks Va a feitar Bastante en positivo 140.000 Ya digo Muy poquito Super ataque Este Trunks Creo que tiene Super ataque Al 2 o al 3 O al 1 incluso Y el Trunks este Que está llegando A 570.000 O sea que no me parece Nada mal Nada mal Esto Y crítico además Y 150.000 Ostras mira Ves ahí Cuando se activan Los críticos Con estos personajes Moran 150.000 El Trunks este O sea que ahí va Ahí va guay Fijaos Bien 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 Aquí ya empieza A responder un poquito Mejor el equipo Con esa rotación Ahora aquí no va a linkear Nadie con nadie O sea esto va a ser Me he enfadado Con el mundo Y no vamos a linkear Nadie con nadie Y aquí igual Caen las No Pero bueno Aquí también si que Tendremos super ataque Hemos tenido mucha suerte Con las sorbes aquí Para que caigan Super ataque Con todos Y ya digo Que si está activada Las eso de Gohan Fijaos un millón de daño Con Gohan Que viene aquí A salvarnos Que realmente No nos ha estado salvando Prácticamente nada La papeleta Porque no hay links Que estén beneficiando a Gohan O sea no hay Creo que era Shocking Speed ¿No? El link por excelencia De Gohan Ya que no tenía Prepare for Battle Ahora lo vamos a revisar Y también pues ver un poquito En que nos tenemos que centrar A la hora de hacer un No sé Un equipo Para este Gohan ¿No? Para que tenga él El protagonista Pues tanto Pues un poquito más de aquí Al menos ¿No? Por supuesto Soportes y cambios Siempre son bienvenidos Gente como por ejemplo El Goten y STR Que tendrá Xistitaway Que más adelante Es una opción Muy muy buena Así que Eso ya por ejemplo Creo que lo podemos dar Por seguro ¿No? Pues como hemos visto Si la Shocking Speed El link Por excelencia Para Gohan Para darle Esos dos de aquí Y ya digo, es que yo creo que este Gohan la ha matado No tener la pasiva del Gohan La inteligencia, eso es lo que yo creo que le ha pasado Más factura Vale, pues cogemos esta Y, ah, mal, mal, mal Porque querría haber visto Porque se va a activar el Dokkan Attack Y querría haberlo hecho con este Trunks Pues no sé lo que ha pasado Que esto se ha petado Y he dejado así y pues he vuelto a la normalidad Y vamos a poder hacer el Dokkan Attack Con este Trunks, no sé Algo ha pasado, no sé No sé qué ha podido ser Pero oye, mira, pues el cielo nos ha bendecido con Que hemos empezado el turno de nuevo, ¿no? Pues no sabemos qué ha pasado Vale, pues lo mejor de todo es que encima Cuando lo intento hacer Me peta la grabación Y sí que me tengo que forzosamente Volver a entrar al juego, ¿vale? O sea, intento hacer una gracia, jijijaja Y encima que luego me sale mal a la siguiente Me peta el juego No sé qué ha pasado, se me ha cerrado la aplicación Y he tenido que cortar ahí Porque ha hecho, puff, el ordenador y el móvil a la vez O sea, ha hecho un poco todo, puff Así que nada, bueno, pues vamos a volver a entrar Y además tenemos que hacer el Dokkan Attack Ahora sí que sí Y vamos a ver Yo creo que ha petado por la fuerza que tiene Trunks, ¿no? O sea, a lo mejor es increíblemente fuerte Trunks Y había que decirle No, no, tranquilízate Y se tiene que preparar psicológicamente Para lo que está por venir, ¿no? Vamos a hacer aquí Ostras, qué lento Qué lento que va Pues venga, vamos aquí Los 7 Y a ver qué tal Cómo va a funcionar este Este Dokkan Attack Y ya digo O sea, es que si me pasó Vegeta Super Saiyan 4 A lo mejor O sea, el siguiente boss Creo que puede llegar a ser bastante Bastante largo el vídeo Así que creo que lo vamos a dejar aquí Con esto Ya hemos visto ya suficiente De estas unidades y demás 540.000 No está mal Para tener sobre todo La defensa que tiene Goku Super Saiyan 4, ¿eh? Yo ya aviso, por ejemplo Que con un crítico Hubiera llegado a los 700.000 Así que no hubiera estado Nada mal, nada mal Vale, pues aquí tiene eso Y el último Trunks Son 27.000 Que ni siquiera con el soporte ¿No? Con un soporte En rotación Es capaz de hacer Ese daño normal y corriente Pero bueno Nada, Saiyan 4 Creo que lo vamos a dejar aquí Como he comentado antes No hay mucho más De donde sacar En este En este Showcase Porque ya digo O sea Lo que tenéis que hacer Es intentar Que los personajes Al menos tengan Shocking Speed Para Ultimate Gohan Pero que cogiendo un poquito así Yo creo que estos Segundones Pues no son tan tan útiles Como ha sido por ejemplo Resulter Warriors Que creo que ha sido De los mejores segundones Todo más o menos Tenía un cierto equilibrio Aunque los cogí un poco Inconscientemente Tenía más o menos Un poquito mejor de equilibrio Y el primero que hice Con Realm of Gods También eran muy bestias Son personajes Que igualmente Serán muy 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 buenos Así que Pues nada Dejadme ver los comentarios Que os ha parecido también Propuestas de equipo Como comenté en el vídeo anterior Si creéis que hay demasiadas unidades Y queréis ver otros segundones O sea Otra versión de este vídeo Con otros personajes Pues también dejármelo ahí Dejadme vuestro super like Y dejadme vuestro comentario Y lo vamos barajando Y viendo cuando podemos tener Un poquito más de tiempo Pues nada No os entretengo más Dejad vuestro vídeo Suscribiros para más Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego Chau Chau Chau